En transmisión en vivo por enlace televisión a partir de las 7 de la noche, llega hoy la final del primer reality musical en Barranca Bermeja, Yo Tengo Talento. Uno de los organizadores del evento habló sobre lo vivido a lo largo de estos cuatro meses. Hoy es el día tan esperado, hace cuatro meses empezamos esta travesía, este hermoso sueño, Yo Tengo Talento, nuestro primer reality show hecho en Barranca Bermeja por barranqueños y para barranqueños, donde hemos conocido muchísimo talento, ya sabíamos que en Barranca Bermeja había mucho talento, pero se ha descubierto mucho talento nuevo, muchas personas increíbles con, mejor dicho, un potencial enorme y bueno, fruto de eso, ya hoy seis finalistas maravillosos, seis cantantes increíbles que van a darlo todo esta noche para demostrarle a Barranca Bermeja que son los mejores. Seis son los participantes que llegaron a esta instancia del programa, sin embargo, uno más tendrá la posibilidad de ser salvado por el público barranqueño para competir en la gran final. Pues va a ser elegido para abrir el séptimo, el séptimo finalista que es escogido por Barranca Bermeja por medio de las redes sociales en el concurso La Revancha, ellos prepararon una presentación especialmente para las redes sociales, para la ciudad y Barranca Bermeja en ese momento está eligiendo para que al empezar el programa lo primero que vamos a tener es la noticia de quién es ese artista que logra ese espacio en la gran final. Seguidamente vamos a tener las presentaciones de cada uno de nuestros artistas finalistas para luego el jurado tomar la decisión final de quién será el ganador de Yo Tengo Talento. Éxito total tuvo este programa en la ciudad por lo que se está contemplando la segunda edición para el próximo año.